Oigan lo que olviden sobre mí, tus manos coinciden, que te voy a decir, que de ahí en todo el mundo, porque en ti hoy somos felices. Oigan lo que olviden sobre mí, tus manos coinciden, que te voy a decir, que de ahí en todo el mundo, porque en ti hoy somos felices, que de ahí en todo el mundo, porque en ti hoy somos felices, que de ahí en todo el mundo, porque en ti hoy somos felices. Oigan lo que olviden sobre mí, tus manos coinciden, que de ahí en todo el mundo, porque en ti hoy somos felices, que de ahí en todo el mundo, porque en ti hoy somos felices. Oigan lo que olviden sobre mí, tus manos coinciden, que de ahí en todo el mundo, porque en ti hoy somos felices, que de ahí en todo el mundo, porque en ti hoy somos felices. ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!